Música Hola, mi nombre es Silvio Rodríguez, soy presidente de la comunidad cordobesa de Airsoft, comunidad que regula el Airsoft en todo el territorio cordobés y gran parte del país. El Airsoft es una actividad basada en el cumplimiento de objetivos a través de estrategias. Nosotros tenemos dos grandes grupos que practicamos, que son las modalidades recreativas y competitivas. Dentro de las competitivas, que estamos impulsando mucho de la mano de lo que es Córdoba X, que nos está dando un gran apoyo en lo que corresponde a la reglamentación y a la seguridad. Practicamos lo que es tiro práctico, practicamos lo que es Speedsoft. Un gran logro que tuvimos este año es poder competir en el mundial junto a grandes potencias y si bien salimos décimo, estuvimos arriba de grandes potencias europeas y asiáticas que nos llevaron a levantar el nivel deportivo de nuestra actividad. Para tener una práctica segura, el Airsoft tiene diferentes cuestiones que hay que cumplir sí o sí, desde el uso de equipamiento como son las gafas obligatorias, el uso de mascarilla, el uso de casco, siempre regulado dentro de un buen marco de seguridad y reglamentación. En Córdoba la actividad se practica en diferentes campos de paintball, también campos de alquiler o campos de personas que simplemente dan su espacio para la práctica del deporte. Lo que son las competitivas siempre se trata de buscar un lugar que esté regulado bajo un marco de estrictas cuestiones de seguridad. Para comunicarse con nosotros y saber un poco más de nuestra actividad, pueden entrar al Facebook que es CSA Comunidad Cordobesa de Airsoft, a nuestro Insta que es CSA Comunidad Cordobesa de Airsoft y se pueden comunicar a nuestro mail que es